¡Sophie! Bueno. ¿Quiénes son ustedes? Somos tus guías. Vinimos a ayudarte a rescatar a Sofía. El demonio te quiere a vos. Y que vaya sin herramientas a buscarla. Debemos empezar cuanto antes tu entrenamiento. No va a parar hasta tenerte. Una vez adentro puede hacerte ver lo que él desea. Te voy a estar esperando, Mara. Es él. Está cerca.